Después de 20 años, la vida me devuelve Aquel ansiado amigo que buscaba y no fue Y en ese tiempo ingrato, tú estabas a mi lado Creyéndote un ausente, un día te encontré Papá querido viejo, muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo de tu escuela de ley Papá querido viejo, qué suerte de tenerte Ven y pensemos juntos, te invito yo a un café Y quiero que mis hijos tengan la misma escuela Papá querido viejo, que soñaste muy joven De muchacho no más Papá querido viejo, muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo de tu escuela de ley Papá querido viejo, qué suerte de tenerte Ven y pensemos juntos Te invito yo a un café